¿Qué pasa luchones? Bienvenidos a PowerHitTV. Hoy vamos a hacer una rutina cardio-hit de 12 minutos para quemar bien de calorías y fomentar la pérdida de grasa. 30 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. 8 ejercicios, 2 vueltas al circuito. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Bienvenidos a PowerHitTV. Primer ejercicio, 4 puños trotando y 2 abro-cierro piernas. ¿Trotamos? ¡Vamos, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1... 1, 2, 3, 4, 1... 2, 1, 2, 3, 4, 1... Dos, un, dos, tres, cuatro, uno. Dos, un, dos, tres, cuatro, uno. Dos, sigo. Un, dos, tres, cuatro, uno. Dos, un, dos, tres, cuatro, uno. Dos, un, dos, tres, cuatro, uno. Seguimos. Entonces, un, dos, tres, cuatro y tiempo perfecto. Siguiente ejercicio. Hacemos dos jumping, skipping lateral, dos jumping. ¿Vale? Vamos, ¿eh? Y arranco. Uno, dos, uno y dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Perfecto. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bien. Perfecto. Sigo. Uno, dos, bien. Eso es. Diez segundos. Uno, dos, uno, dos. Bien, eso es. Y tiempo perfecto. Siguiente ejercicio. Bien. Una sentadilla normal y una con salto. Vamos a ello. Bombero de piernas. Eso es, vamos. Una normal, salto. Normal, salto. Ahí. Eso es. Seguimos. Bien. Eso es. Sigo, ¿eh? Va. Salto. Aguanta. Cinco. Eso es. Hasta que toque. Y ahí estamos. Siguiente ejercicio. Tijeras con las piernas, adelante y atrás. Brazos, arriba y abajo. Y arranco. Vamos. Eso es. Va. Bien. Eso es. Vamos. Muy bien. Eso es. Un poquito descanso. Mucho trabajo. Vamos. Vamos. Seguimos. Aguanta. Sigo. 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 Y paramos. Bien. Vale. Siguiente ejercicio. Puños al frente. Coordinado con abro, cierro, piernas. Preparamos. Y venga. Ahí. Bien. Bien. Seguimos. Vamos. Va. Va. Perfecto. Seguimos. Y el segundo. Vamos. Bien. Bien. Y paramos. Siguiente ejercicio. Piernas juntas. Sentadilla. Patada. Sentadilla. Cierro. Y luego al otro lado. Vamos, ¿eh? Coordinación. Venga. Sentadilla. Patada. Sentadilla. Cierro. Sentadilla. Patada. Sentadilla. Cierro. Eso es. Ahí. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Sigue, sigue. Seguimos. Vamos. Hasta que toque. Perfecto. Muy bien. Y tiempo. Vamos abajo. Vamos. Vamos a hacer dos flexiones y dos plan jack. Dos abro-cierro piernas. Vamos a ello. Y arranco. Uno. 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 Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Sigue. y tiempo, perfecto, para terminar la primera vuelta, zancadas con salto, pero haciendo pausa en el centro, vamos, y vamos, eso es, vamos, ahí, ahí, seguimos, bien, 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 sigue, 7 segundos, vamos, aguanta, bien, y tiempo, bien, primera vuelta completada, enhorabuena, vamos por la segunda, ya sabemos los ejercicios, vamos, vamos, trotamos, cuatro puños, va, un, dos, tres, cuatro, pam, pam, ahí, en el cansancio, vamos, vamos, seguimos, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, aguanta, aguanta, un, dos, tres, cuatro, y tiempo, bien, vamos con jumping y skipping, vamos, vamos a un extremo, empezamos con jumping, y arrancamos, uno, dos, uno, dos, eso, y vamos, uno, dos, bien, vamos, se aprieta, uno y dos, 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 bien, vamos, 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 sentadilla, normal, y una saltando, vamos, ahí, boom, bien, bien, seguimos, perfecto, se nota el trabajo, aguantamos diez segundos, sigue, ahí, ahí, bien, bien, y perfecto, siguiente ejercicio, tijeras con las piernas, brazos, arriba y abajo, vamos, y arranco, va, va, bien, muy bien, sigue, eso, y vamos, seguimos, 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 y va, bien, puños al frente, abro y cierro, piernas, vamos, va, bien, sigo, eso es, no paramos, vamos, solo diez segundos, aguanta, sigo, 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 bien, y tiempo, recordad, abro sentadilla, patada, sentadilla, y cierro, vamos, eh, arranco, eso es, muy bien, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, seguimos, aguanta, casi lo tenemos, va, va, y tiempo, vamos al suelo, vamos, eh, dos flexiones y dos plank jack, ya casi lo tenemos, venga, eso es, posición, y arranco, un, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, eso es, dos, aguanta, dos, hacemos, dos, 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 hacemos dos, dos flexiones, pa, y pa, perfecto, bien, último ejercicio, vamos, vamos por las trancadas, pasando por el centro, venga, 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 lo tenemos, y vamos, pa, ahí, eso es, últimos segundos, dos, ahí, lo tienes, va, 10 segundos, aguanta, bien, y, bien, ahí está equipo, pizarra, completada, seguido, ahora, vamos por el reto power hit, vamos por esos 200 jumping jacks, vamos, vamos, eh, nos preparamos, venga, tres, dos, por ellos, uno, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuarenta, muy bien, muy bien, seguimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cincuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, setenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, setenta, muy bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ochenta, uno, dos, vamos, vamos, sigue, no pares, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van 100, seguimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van 20, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quedan 50, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ocho, nueve, quedan diez venga, va, 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 va ocho, siete, seis, cinco cuatro, tres dos, uno y doscientos, equipo ahora sí, rutina y reto superados, enhorabuena no ha sido nada fácil super bien, fuerte, fuerte fuerte, ese puño va tres, dos, uno cabezazo enhorabuena que bien, ya sabes si te ha gustado la rutina no olvides que puedes dejarnos tu like gratuito de la suerte, y lo más importante y para apoyarnos suscríbete, que no cuesta nada, haz clic en el botón rojo, y así Power Hift TV sigue creciendo nos vemos en la próxima rutina aquí, en el campo de batalla ya sabes el lema, entrega tu mente, sigue tu cuerpo el físico que siempre quisiste boom 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 boom